Los gatos salvajes se juntarán con las hienas, y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith, y en él encontrará descanso. En el mito sumerio, Lilith es una diosa o fuerza independiente asociada a la oscuridad y temida por los hombres. En el mito hebraico representa la igualdad frente al hombre, ya que fue creada a su semejanza. Así viendo, Sigual Adán se reveló ante sus exigencias de sometimiento y abandono. Lilith, fémina diabólica, considerada por los textos hebreos la primera mujer de la creación, se configura a lo largo de la historia como una imagen última del pecado. Del vicio de la lujuria, se niega a permanecer en el paraíso sumisa y obediente, así que se escapa y comparte su cuerpo con los súbditos de Lucifer. Es una legendaria figura femenina en la astrología que no es representada por ningún cuerpo celeste, como Venus o Marte, sino un punto en la órbita de la luna. ¿Quién es Lilith en la santería? Su nombre está presente en el Talmud. Resumido así, Lilith es un demonio femenino de la noche, tiene alas, se alimenta de hombres, pone en peligro a las parturientas y estrangula a los recién nacidos. Parece que procede de la antigua demonología babilónica y de una clase de espíritus femeninos malignos, llamados Lilithus. Entonces, ¿qué representa la diosa Lilith? También conocida como Lilith o Lilith, la luna negra, este punto simboliza la naturaleza salvaje rebelde indomable que habita en toda mujer. Esa parte que se revela con vigor contra el sistema patriarcal. Por diversos motivos, según signo rige a Lilith, para empezar, Lilith no es un cuerpo celeste, sino un punto en la órbita de la luna. En segundo lugar, si Lilith fuera un astro, ésta regiría a un signo y no viceversa. En la astrología, los planetas rigen a los signos, nunca al revés. Usualmente, Lilith expone los deseos y las iras ancestrales reprimidas, no expresadas o no vividas, que se manifiestan en la mujer de manera inconsciente. También señala el área de su vida en la que se pudo haber sentido reprimida o dominada, generando sensaciones de furia y deseos de venganza. Esto hace que la naturaleza de la luna negra se despierte en la personalidad de una mujer. De manera impredecible, además de tener un potencial destructivo cuando emerge sin barreras desde lo más profundo del subconsciente, hasta que sale de las sombras. El área de la carta astral en la que proporciona el Lilith tiende a generar cierto rechazo propio. ¿Qué representa la luna negra? La luna negra ilustra la naturaleza salvaje que habita en toda mujer, ese estado de libertad suprema en conexión con la madre tierra, con su cuerpo, con su intuición y con sus emociones reprimidas, como la ira o el deseo. Este punto revelador en toda carta astral invita a las mujeres a integrar lo reprimido, a honrar lo femenino y vivir en libertad. Lilith es la primera mujer feminista. Mientras la luna representa el ciclo menstrual, la luna negra está asociada a esa sensación de alivio que provee la menstruación cuando no existe el deseo de procreación. En signos como Aries, Escorpio y Sagitario, este arquetipo, que habita nueve meses por signo zodiacal, se manifiesta más cómodamente que en signos de casas lunares, venusinos como Tauro, Cáncer o Libras, análogos en las casas 2, 3 y 7. ¿Quién era Lilith según la historia? Cuenta la mitología mesopotámica que Lilith fue la primera mujer de Adán en el jardín del Edén. Dios había creado a todas las especies animales en pareja, macho y hembra, a excepción del ser humano. Originalmente Adán era dos en uno, Adán, hombre y mujer. Al notar que todos los animales tenían su par, Adán comienza a buscar a su media naranja pretendiendo seducir a hembras de otras especies sin éxito. Le reza a Dios y le pide tener, como los demás animales, alguien con quien compartir su tiempo. Dios entonces decide dividirlo en dos, hombre y mujer, creando a Lilith. Dichosamente Lilith y Adán comienzan a compartir sus vidas en el paraíso. Sin embargo, cuando hacían el amor, Lilith quería ir arriba, pero Adán se negaba, quería dominar la escena, porque en el fondo no consideraba que él y Lilith fueran iguales. En esa verdadera esencia de su discusión, él creía haber nacido de la tierra y consideraba a Lilith no era igualmente pura que haber nacido del sedimento de ella. Ella discrepaba y aseguraba de haber nacido por Dios a la par. A pesar de ser el uno para el otro, Lilith decide marcharse para expresar su esencia libremente. Abandona al único hombre de la tierra. Lilith contribuye su nuevo hogar a orillas del Mar Rojo, rodeada de demonios como los animales del Jardín del Edén, llamaban a otros seres no conocidos por su propio Dios. Poco a poco su vida social comienza a florecer, manteniendo relaciones libres con diversos demonios y dando a luz a una centena de hijos inmortales por día. ¿Qué le pasó a Lilith? Mientras en el mítico jardín Adán comienza a sentir la falta de Lilith y le ruega a Dios que se la regrese, Dios envía a tres ángeles a advertirle a Lilith que, si no regresaba junto a Adán, sus hijos inmortales se tornarían inmortales y los vería morir uno tras uno. A ella esta advertencia no le resulta justa, dado que Dios le había encargado específicamente que cuidara a los niños. Ellos le responden que eso carecía de importancia, insistiendo que regrese al paraíso. Ella se niega y a poco tiempo sus hijos comienzan a morir. Lilith enloquece, enfurece y la historia escribe que, endemoniada busca la revancha contra los hombres y contra la humanidad. ¿Quién creó a Lilith? A través del tiempo los mitos siempre tuvieron la misión de educar la sociedad por medio de sus moralejas. Por siglos la historia de Lilith sirvió a la agencia patriarcal insinuando que toda mujer que vaya en contra de Dios y elegía darle fiel a su propia naturaleza antes de que a su pareja sería castigada y marginada por los siglos de los siglos. ¿Ustedes qué creen mis cuervitos? ¿Seguimos con el patriarcado? ¿Ustedes qué creen mis cuervitos? ¿Seguimos con el ábal divino? ¿Sí? ¡Seguimos con el ábal divino! ¡Cantèle Greater AREA! ¡Huhan muéstor! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!